El día de los cuatro papas, un día para recordar, el 27 de abril fue el día de los cuatro papas. Juan XXIII y Juan Pablo II el Grande fueron canonizados por el Papa Francisco, con presencia estelar del Papa Emérito Benedicto XVI. Una fisura gástrica detectada a su orca Terina Capitani fue curada en 1966 gracias a la colocación en su estómago de la imagen del fallecido Juan XXIII, el Papa Bueno. Su beatificación tardó 34 años después, en el año 2000, por San Juan Pablo II. Se tardó otros 14 años después en canonizarlo. Los milagros de Juan Pablo II el Grande fueron los siguientes. La curación del Parkinson a la monja francesa Sainte-Marie-Simon-Pierre, el 2 de junio de 2005, dos meses después de que Caro Vuittila muriera por la misma enfermedad de Parkinson. La costarricense Floridec Mora, una curación de un aneurisma cerebral, fue el milagro decisivo para la canonización definitiva del Papa Viajero.